Ahora que la tienes, le dices, me vas, le dices, me has visto llorarla. Pero dile, que me vas, y ve, si te place, que preguno sus virtudes. No le sonará raro, claro está la mes. Claro es, haz el amor. Le dices a mí, a mí todo, ella se funde. Pero tengo, siento culpa. Le dices, me vuelva. Venga, como venga, tus huellas en sus formas. Es humo, humo, efímero. Le dices, que por medio tuyo, le mando un regalo. Lo habrás notado, que a la espalda. Al contrario, a mi pecho, ella se incrustaba. Le dices, que es bella. Por eso, te provoca, meterte en su cama. Esa juerga, se pasa. Y en nada manchas, su historia. Le dices, le dices, no he vuelto. Porque al estrecharla, sentí, ya no estremecerla. Le dices, la espero, para llenarle, los huecos de su alma. Para terminarle, su emoción desolada. Para acariciarle, su existencia. Y no, por medio, a cambio, me da, verdad, el de gracia. Le dices, su cama. Diles, el lago, reflejando la luna. No es la infame ira de tu vulgar quemar. O déjalo, así. Déjalo, no le digas nada. Ya yo, se lo diré, se lo diré, cuando ella, ella me vuelva. No le digas nada. No le digas nada. 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 CC por Antarctica Films Argentina